Hola, de nuevo contigo Tony Herrera. Esta vez, bueno, vengo a hablarte sobre un tema de YouTube. Me imagino que ya te habrás enterado de que YouTube ha cambiado el diseño de su página. Bueno, y si todavía no lo has hecho, pues para eso estoy aquí, para informarte. Por cierto, si has estado viendo por ahí algún que otro vídeo sobre este tema, y en este vídeo te han indicado que para poder probar el nuevo diseño de YouTube, pues tienes que, a través del explorador, botón derecho del ratón, inspeccionar elementos y meter un código. Bueno, efectivamente, eso es así. Yo lo he probado y a mí no me ha funcionado, me daba error, no sé si es por el Windows 10 o por lo que haya sido. Pero yo te voy a decir ya, cuando finalice este vídeo, de qué forma tan sencilla vas a poder probar el nuevo diseño de YouTube. Bueno, y sin más demora, vamos a mi ordenador, que te voy a explicar esas novedades tan buenas, por lo menos para mí especialmente, hay una que me encanta, que ofrece el nuevo diseño de YouTube y que tú vas a poder probar. Bueno, ya me encuentro en mi ordenador y os voy a presentar. Por un lado, tenemos el diseño actual de YouTube y aquí podéis ver el diseño nuevo. Voy a explicaros cuáles son las principales diferencias que vais a encontrar. Podemos comprobar que en el diseño actual, ya cuando entramos directamente en YouTube, nos sale la barra lateral de la izquierda, donde tenemos varias opciones. Si cerramos esto, se nos queda el diseño de tal forma que es un recuadro blanco dentro de un fondo gris. Sin embargo, si nos vamos a lo que es el nuevo diseño de YouTube, pulsamos en las tres barras y, como veis, es muchísimo más limpio. La otra cosa que podemos encontrar es que si voy a mi canal, nos encontramos aquí a la derecha unas recomendaciones. Sin embargo, en el nuevo diseño, si pulsamos en las tres barritas, ya no tenemos aquí... Esto ha cambiado, como veis. Aquí no podemos acceder a mi canal. Entonces te estarás preguntando, bueno, ¿y cómo accedo a mi canal? Tienes que irte a donde está tu fotografía, pulsar y ahora hay muchas más opciones, además de una miniatura de tu canal. Aquí es donde vas a poder acceder a tu canal. Pulso en mi canal y la novedad principal que me he encontrado es que directamente ya se empieza a reproducir lo que es el vídeo de presentación. Pero es que además ya no hay publicidad. O sea, ya no tenemos aquí a la derecha lo que tenemos en el diseño actual, que no deja de ser publicidad. La publicidad aquí ya ha desaparecido. En lo que respecta al diseño del canal, en el diseño actual de YouTube, podemos colocarnos sobre el lápiz y cambiar y editar el diseño que tenemos. Sin embargo, en el nuevo diseño no tenemos esta opción, pero si os dais cuenta, en la parte superior aquí tenemos lo de editar diseño. Al pulsar aquí nos va a llevar a lo que es editar el diseño de todas las partes de nuestro canal. Y lo que hace es llevarnos al diseño antiguo para que podamos editar el canal como queramos. Volvemos al inicio y aquí también vamos a volver al inicio porque os voy a explicar ya la última cosa. Aunque hay más novedades y están trabajando constantemente para cambiar esto, vamos a buscar un canal. Colocaré el nombre del canal aquí, mejores juguetes, aquí aparece el nombre del canal y luego a continuación los vídeos. Vamos para abajo y aquí tenemos las páginas que podemos ir a la página siguiente y así sucesivamente. Sin embargo, en el diseño nuevo vamos a buscar el mismo canal, mejores juguetes. Y este es un cambio que me gusta mucho, que es que de forma automática te sale el nombre del canal y un botón grande para suscribirte. Y luego a continuación los vídeos, pero ya no por páginas, sino que es un scroll mediante el cual tú vas navegando y esto es interminable mientras haya vídeos. Me imagino que esto lo han hecho más que nada para el tema del posicionamiento, para que veas exactamente si buscas un vídeo, qué posición tiene ese vídeo dentro de YouTube. Y ya, por último, el cambio que os voy a presentar es el que más me gusta a mí, que es, como veis, ahora está en blanco, pero lo puedes cambiar al diseño que a mí me encanta, que es como volver a los años 90, ¿no? Que es en negro. Pulsamos aquí en nuestra fotografía y podemos elegir el tema oscuro. Ahora está puesto que no, pulso y aquí tenemos el tema oscuro. Pero si no os gusta en negro y queréis tenerlo en blanco, pues simplemente pulsáis y volvéis al tema blanco. Bueno, estas son algunas de las novedades, tú mira, ves buscando, hay más cosas que me he saltado en el vídeo para no hacerlo muy extenso, que vas a encontrar en el nuevo diseño de YouTube. Como ya te he dicho anteriormente, están constantemente cambiando cosas. Y como lo prometido es deuda, te he dicho que te iba a decir cómo puedes tú tener acceso si no has recibido un aviso de YouTube a este nuevo diseño para probarlo. Siempre, si no te gusta, luego podrás volver al diseño actual, por lo menos hasta que YouTube lo imponga. Es muy fácil, lo único que tienes que hacer es entrar en la URL que ves en pantalla, de esa manera tan sencilla, tú también vas a poder probar el nuevo diseño. Yo te recomiendo que por lo menos lo pruebes. Si luego no te gusta, pues vuelve al anterior. Nada más. Simplemente el pedirte que si este vídeo te ha gustado, le des a la manita arriba para decírselo a YouTube. Si todavía no te has suscrito a mi canal, que lo hagas y que me sigas en las redes sociales y te unas a nuestra comunidad en el blog emarketersocial.info. Hasta la próxima. Chao.